Avanza el fuego en Ribeira, a Coruña. Las llamas han arrasado 100 hectáreas y ya afectan a varios municipios. El incendio se originó la pasada noche y rápidamente las llamas se propagaron, obligando a cortar durante varias horas la carretera AC 550 y provocando el miedo entre los vecinos. Me hicieron evacuar la casa, un poco de angustia porque se ve que está justo alrededor de mi casa, que es eso de ahí. Abrí la puerta y ya veo que el fuego estaba ahí, pero acababa de mirar, no había absolutamente nada. Y de repente... Helicópteros, brigadas, decenas de personas participan en las labores de extinción. Por tierra colaboran una veintena de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, pero también por aire tratan de apagar el fuego. La principal preocupación es el viento, precisamente, porque es lo que oxigena el incendio y hace que sea mucho más virulento y sea mucho más difícil de controlar. Por eso está siendo tan complicada su extinción y hasta los vecinos tratan de sofocar las llamas. Unas llamas que en las últimas horas ya han devorado cerca de 1.000 hectáreas en Galicia, en la que es ya la peor ola de incendios del verano.